Daikobiru, mami Quiero tres mujeres chingando en mi cama Que sean Califas, Riley, Reed y Sasha Yo quiero los verdes que lleguen por paja Si mi chotan retro si vienen en casa A mi el que me la hace siempre me la paga Yo chingando rico se da pura paja Sigo siendo cafetero, a mí no se me olvida nada Y como Parrypons, la bola va colocada Todo el tiempo solo contra los haters Si quieren putazos, pego como Mayweather Siempre fiel al ritmo, trapper can forever Y los patrocinios saben a quién le invierten Me llaman al funk, ¿qué contratar me quieren? Y contesto siempre, no cada que se puede La que me rechazó, que siempre sí me quiere Y preparen, apunten que viene mi ser Funkrolls pa' todos los de reglas, fencas Tira tanta shit y para mí son ventas Mucha drug, saco un ácido y se espanta, nena Si tu ruca en una party me enseñó las tetas Quiero un line, por quien estoy fijado en eso Yo quiero el dinero y vengo por eso La meta es una nigga, no frenan pendejos Porque ahorita tiran, luego disculpas y besos Solo quiero mi ego y mi fama Solo quiero fuckers, ahora ya no damas Solo quiero mi ego y mi fama Una cago a mi, tres mujeres chingando en mi cama Solo quiero mi ego y mi fama Solo quiero fuckers, ahora ya no damas Solo quiero mi ego y mi fama Una cago a mi, tres mujeres chingando en mi cama Que digan que cuenten, yo ya me la sé De nene trabajo a los diez empecé Puteo camuflado, era en un taller Y nunca lo dije, eso es cosa de ayer Ya me traicionaron y ya traicioné Ya sufrí por una, el karma cobra bien Ya la superé, pues no huele a Chanel Y no es digna de mi, fucking diga comer Yo no buscaba un tren, compro un boleto de avión Que me hiciera llegar hacia otra constelación Donde hubiera muchos extraterrestres Con nivel extra normal como el que tiene este Y que necesito putas y drogas Para hacer trap Todos tenemos un sueño campeón Sueña y deja soñar Como fucking shit, papi, se quieren comparar Trafico, tata, rimas, me siento de coscobar Me tatué, una calle, la pierna está cargada Imagina tu culo si le meto una patada Si le meto una patada Imagina tu culo si le meto una patada Si le meto una patada Imagina tu culo si le meto una patada Solo quiero mi ego y mi fama Solo quiero fuckers, ahora ya no damas Solo quiero mi ego y mi fama Una cago a mi, tres mujeres chingando en mi cama Solo quiero mi ego y mi fama Solo quiero fuckers, ahora ya no damas Solo quiero mi ego y mi fama Una cago a mi, tres mujeres chingando en mi cama Ok ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer Qué pensar, qué sentir ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás Me, me, me ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas Y recibir nunca nada a cambio? Tycoon Music ¿Quieres ser un borrego? ¿Teala 3 Tyrardos del toad? Yo kein fluor Enduro Que Tadilla